Música Ay, este Stephanie, que bonito, ni dormir lo deja uno De los grandes problemas que ocasiona la gente, y para eso es bueno Pero hoy ni que me lloren, ni aunque se me hinque, que la deje salir, no la voy a dejar salir Por andar haciendo babosadas, que uno tiene que hacer Uno ocasionando problemas a la demás gente por culpa de ellos, que este Stephanie No, si fue poquito, fue por lo que le pedí, si, se merece una buena, otra buena tunda, pacapriendo Ya voy a ir a ver el chidito ese, recién parido, que dice el Don Kilómetro Aunque la vaca esa se me queda viendo con cara, así como agarraron al pobre Don Kilómetro La chelita ahí, y la patoncita, que regaban, era piñata, pero en medio del desorden, en el El desorden hay que aprovechar, dice mamá, che, para abajo, para agarrar pescado Y me llevo el chile, puh, 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 pobrecito, le voy a decir al Don Kilómetro que me tropecé Que regadas, bro Mira, es que la verdad, te voy a ser sincero, a mi lo que me tiene así, puh, es, son estas bichitas traviesas Ah, si Estas bichitas traviesas, ya, ya, ya se pasaron con esas bromas, ya uno molesta y todo, pero estas niñas, cada vez están peores Tienes razón Porque ya las descubrí, y la verdad que necesitan una cucharada de su propia medicina Es que eso es lo que necesitan, la verdad Porque si uno está ahí, que contemplándolas, y que no, y que ya no lo vuelvan a hacer, y que no lo vuelvan a hacer Solo de estarles diciendo, no van a hacer caso Sí Nunca van a hacer caso Van a seguir con sus cositas y sus bromas Uy, vos les dijiste, imagínate, no les hubieras dicho vos, solo ponete a pensar, no les hubieras dicho vos que llevabas esa evidencia Cómo le hubiera ido a aquel, todavía no, todavía le estuvieran dando dulce En muleta Oye, es que lo dejaron todo golpeado Uy, espulla Ni dormir he podido Bien Juele Nunca me imaginé que esas mujeres pegaran tan duro Me siento mal por haberle aventado la mana a la celeste y decirle que me dejara de joder, pero Después de esta cachimbiada, quien iba a tener ganas de De hablar cariñoso Hasta la cabeza me duele Y la patada de meño, que hijo de su mamá Más que me tocó ver lo de la vaca recién parida Más que me tocó ver lo de la vaca recién parida Y aparte si tiene razón Dan ganas de quitársela De ganas de quitársela porque todas las que han hecho No hombre vos si, si Hacemos una lista y no terminamos ahora Todas las bayuncadas que han andado haciendo Y no se conforman vos No se conforman Y no entienden que es lo peor La chelita cada rato la cachimbea Y que crees que se case Si, si cada rato No te dice a vos nada De que la cachimbea Si cada rato se queja No se como Como no A veces si se pone a hablar conmigo De eso Y yo le digo que las aconsegue Ay no Es que no Es que esas niñas ya no están para consejo Ya no están para consejo Porque Ya muchas palabras Ya les gusto Irseles arriba A todas A toda la gente A nadie le tiene respeto Pero fíjate que De lo que me están dando ganas Es de ir a ver Como siguió el kilómetro vos Porque Después de la Gran pateada que le pegaron A ver como de haber seguido Me dan ganas de ir Tienes razón Vamos Si quieres vamos a ver Porque A ver si aunque sea ya comer Cabal Ey Por que me dijo Aca si soy yo No, una vaca feo No, una vaca feo Ah Pero es que mire Aquí usted tiene la culpa Ah Y como siguió Porque tengo culpa Adolorido Más que vieras no se porque Pero Siento como que algún bruto Me había pegado una patada aquí Fíjate que me anda doliendo Como no tenía idea O la patada que más me dolió Es verdad No, pero no le digo así Algo un sobado de haber sido Fue la patroncita Y El patrón Y Daniel Chelita Aunque yo me tropecé con usted A saber De las disculpas del caso Porque mire Esa injusticia se tiene que pagar No, pero si no era acá por ustedes Rodando me hubiera venido para abajo Porque no aguantaba Esa fue una injusticia Esa fue una injusticia De parte de las Para colmo Cuando me tiraban Pues yo con esta de aquí en una piedra Andale con esas señas Ey, pero mire De parte de quien es injusticia De parte de la Chelita Y de la Patroncita O de la chiquitica No, ellas tienen todo el derecho De haberme pegado Si las cosas hubieran sido Como ellas lo pensaban Yo sabía que no E incluso Fulgencio Y puede ser que hasta vos Pero No, nosotros siempre El Maitro El Maitro Si, pero la culpa es de la Chelita Bueno, del delante Ah, pues Como Miren, la mamá Chepa Tenía una frase Tenía una frase Tenía una frase Miren, si Hoy se la van a comer Cuando le iba mal a alguien Pero mire Maitro Yo tengo que irme Aquí estaba pendiente Porque El de los centencios Me dejó aquí Ah, si Con esa vaca que tiene que dar Pero Ya vamos a verme Vamos a ver su momento Para esa pichita Pero ahorita No tengo ni gasta No, ahorita es su momento Ahorita relaja el pastelito Ah No, relaja la dona Dicen Ay no No sé cómo arreglar Esto que hicimos Con la Chelita De verdad Yo sí me pasé Con ese pobre José Tan buen hombre que es Y yo Ay no Dios mío Pero lo que sí me molesta Es que esa tal Estefany La Carmencita Que yo la tenía En un pedestal Ahora Hayan salido con esa bayuncada No, es que con esas niñas Ya no se puede confiar En esta gente Buenos días Patrocita Ahí está Mire Ya el Carmencito Con todos los poderes Mi abuela es buena Para cocinar ¿Y usted qué pasó? ¿Y usted? ¿Por qué viene tan tarde? No Esa no es hora de venir a su trabajo Ve a su reloj Ay no meño Mire yo ahorita estoy Aquí consternada Con tanta ¿Qué le pasó? Cosa que Que ha pasado esos últimos días Imagínese Ay no ¿Y qué pasó? Y pensar que yo le voy a dar un cachetadón A ese pobre José Y mire yo vi que hasta lo disfrutaba usted va Ay no cállese El hombre tan Bueno que es Ajá Sí lo disfrutaba Ay no Y mire Y de repente un tipo dice Va Se quedó viendo así por a todos lados Y de repente le pego una Uy quien fue ese desgraciado usted A saber A saber Pero mire usted tranquila Las niñas ¿Cómo le dicen? ¿Cómo es que le dicen? Ay las te detuvio No sé cómo Eso Le va a ir mal ya a ver Es que eh 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 Siempre Siempre es así Siempre No Mire a mí no me importa Lo que le van a hacer las niñas ¿Cómo que no le importa? Ah las niñas Porque a la larga ellas La chelita va a saber cómo corregir a su diablo que tiene ahí Pero A mí lo que me molesta es Ay no Todo esto que hicimos para la chelita Pobrecito José Pero usted lo disfrutaba Cállese meño Sí Cállese tú que sabías que Cállese ahora con su tema Ay meño usted solo en comer piensa Demasiado Ni me está poniendo atención lo que le estoy diciendo Fíjense Repítanme por favor Le estoy diciendo que a mí no me importa lo que le vayan a hacer a esas niñas A mí lo que me interesa es el mal que le hicimos al pobre José Porque imagínese uno sin saber Imagínese como lo voy a ir a la cara de la puta que yo le di a mí Dime patrocita y por qué le interesa a lo otro y no a lo otro Y después viene y esto y luego aquello Mejor lo otro patrocita No hombre pero es que eso de verdad estuvo súper mal Imagínese uno le cree a alguien Ay no pero mira al final esas niñas a mí ya me están colmando la paciencia Yo ahorita paciencia es lo que menos tengo Y mire tranquila como decía la mamá chepa a usted que le valga un pepino Mire lo que le va a hacer a la niña chelita a las niñas que le haga lo que le haga Más que las chelitas es el que le gusta agarrotearlas Ay no pero mira Y son errores de juventud Además lo que le hizo al tal kilómetro ya pasó Que esas niñas hay que ponerlas en cintura porque Ya pasó así que Estaban acostumbradas a hacer una otra y otra y toda la vida la gente ¿Qué es eso? ¿Qué llevo? Es tranquilo Algo meñó Ay meñó Pero usted tranquila no pasa nada relajes Como si era una Como si estuviera miedo a mi hermano Ay meñó Vámonos mejor mire Vamos le voy a preparar un café Ay hombre ya era tiempo Chau Me tocó levantarme la madrugada por la vaca Ay no no pero es que estas chicas de pata Más lo que le estaba diciendo decimos Este para allá te salió y te dejá de estar no estamos Que suelo Espérame Mire Que pasó Yo le quería decir que usted no es niña sinvergüenza Bueno y usted y para eso me está llamando Si porque usted le cubre todas las envergüenzadas a la otra niña No sabe que usted mejor ni se meta que usted ni sabe las cosas Para eso uno estudia para no andarse comportando como niñas inmaduras Ay usted no sabe nada mire Sabe que es mejor ya me voy usted Sinvergüenza No es mentira mire Niña malcriada por eso no crecen por andar de sinvergüenza No se porque los carayos lleguen a pata a chuncao A ver Olé como con las patas de meño Cuervo Ahí andan bebé Fíjate que Llegaron todas las vacas Y ya va diciendo Si nos iban a comer porque nosotros ahí estábamos en medio de bruto Fíjate de que Uy chica Que rápido viene abuelita Jajaja Así Si bien rápido Si bien rápido Pero si aquí un rato uno no está Pasate todo Pasate todo Pasate todo Es para la calabazada Un montón de cosas Un montón de cosas Así que le he dicho Ve que bonito eh Qué bonito está la niña Viéndotele ahorita Nos hemos pintado ahora pota Y usted que ni ha peinado Está bien no No Si ¿Cuál? Debe permiso, malcriada, ¿ah? ¿Malcriada? ¿Y lo volví a encender? ¡Ay, Dios! Ni sabe cómo usarlo, Barry. ¡Cállese, malcriada! ¡Usted cállese! ¡Qué enseño! ¿Y ese milagro que está aseando usted? ¿Cómo que milagro, señor? Yo nunca lo vi, yo siempre que venía lo encontraba sentado haciendo nada, pero mire, ¿quién lo miraba? ¿Qué está insinuando usted? ¿No me está queriendo decir que soy un huevón, va? No, no. Vale, vale. Y mire ya todo esto, tenemos clases pendientes, ¿no se acuerda? Permítame. ¿Para dónde la venga? Ah, de clases pendientes. Porque estos días atrás usted me ha andado huyendo. ¿Huyendo? Sí. Cada vez que le decía vamos a la clase, nunca, nunca, jamás llegaba. O sea que usted insinúa que yo le huyo a una mujer. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó entonces? ¿A una mujer? Sí le huyo. ¿A las clases no? ¿Por eso y qué pasó? Ah, es que fui don del dientólogo, fíjense. ¿O dontólogo, men? No, yo no soy un dientólogo, sí. Va, ¿y qué pasó? ¿Qué le hicieron? Le van a poner una muela, el relleno, ¿qué le hicieron? Sí, sí, me van a hacer una no sé qué, una no sé cuándo. Al final yo le entendí que me quitó el diente y me va a poner otro. Ay, mira, ahí Celeste. ¿Qué pasa con ella? ¿Algún problema? Le debes. No, que ¿dónde está Celeste? Me gustaría ir a saludarla. Ah, por ahí está donde están los pollitos. Yo pensé que le debía. ¿Cómo cree que es Celeste? Jamás. ¿Entonces puede ir donde ella? Vaya, este, señor, no se pierda, tenemos las lecciones pendientes. Usted no se pierda porque nunca llega, siga bajando. De verdad, independiente, un hijo de laache. Lei de jure, desejante cada puro a la escuela. Disfrondo, ¿셔� kell paz duro hasta que ira parte una vuelta? Todas las desdeortaliza la parteblaña. ¿Gracias el leque más al cal sche Buffalo? Gracias por ver el video